Ayer una reunión con los alcaldes del distrito 2, además de los cuatro municipios del distrito 2, estaba también Ixtlahuacán. Y bueno, fue una reunión productiva donde se habló precisamente de estos temas. Y vamos a tener hoy, de hecho estoy a punto de ser en la Ciudad de México para ello, una reunión con el Secretario de Hacienda donde vamos a tratar estos temas. El cierre del año no solamente es complicado para los municipios, también es un reto el cierre del año para el gobierno del estado. Y por esa razón debemos de seguir siendo austeros, debemos de seguir cuidando los recursos públicos, generar ahorros en donde se puedan generar, liberar recursos y ser muy eficientes. Si no lo hacemos así, las finanzas públicas no nos van a dar, los desequilibrios son retos serios y se comprometería el cierre del año y sobre todo el pago de aguinaldos. No queremos que eso suceda y para ello estamos trabajando en coordinación con los municipios y con el gobierno federal.